...como pasa el tiempo, hace 12 años abría a sus puertas el edificio que ven en las imágenes... ...la fábrica de luz, hoy es su aniversario... ...resucitaba como espacio cultural lo que antes fue una central térmica... ...que alimentaba con carbón las cuencas del Bierzo y la Ciana... ...fue desde el primer momento una apuesta por el patrimonio industrial y las personas que lo hicieron posible... ...en todo ese tiempo han sido más de 220.000 las personas que han disfrutado de un museo... ...que está a punto de recibir la catalogación de bien de interés cultural por parte del gobierno de España. ¿Qué tal, cómo están? Hoy también felicitamos al Museo del Bierzo, cumple 25 años desde su apertura... ...hablamos de ambos temas en un instante, sumario, comenzamos. El PP en Ponferrada califica de insuficiente la actuación prevista en la calle El Renadero en Ponferrada... ...y también ha hablado de la reunión que ha mantenido con Red Edeléctrica la ministra de Transición Ecológica... ...para mantener abiertas las térmicas que se pueda en el país... ...estupefacción en el Partido Popular y en las cuencas... ...porque hace apenas dos años se cerraron las minas y también las térmicas. El Hospital El Bierzo reduce durante el segundo trimestre de este año 242 solicitantes... ...a la espera de una intervención quirúrgica. Sin embargo, la demora media sube en dos días, siendo oftalmología la especialidad con más pacientes... ...superando los 1.300, además más de 900, calificados por el SACIL como de prioridad 3... ...siguen sin ser atendidos de una forma rápida, tardan más de seis meses. La Diputación de León renueva por tercer año su compromiso con los 33 municipios leoneses... ...por los que pasa el camino, el camino francés, y va a financiar la contratación de 16 trabajadores... ...para mantener la ruta y atender a peregrinos en el trazado en la provincia. En El Bierzo, lugares como Santa Colombo de Somoza, Molina Seca, Campo Taraya o Vega de Valcarce. En deportes, la última hora es que el previleima agria conforma. Finalizó la segunda etapa de la 39ª Vuelta a Zamora. Devin Short conquistó meterse entre los puestos de cabeza en la general. Se mantiene un minuto de líder, una segunda etapa muy marcada por las temperaturas extremas, hasta 44 grados. De los 137 participantes, tan solo 40 terminaron la etapa. Hoy, tercera, muy dura de nuevo, con las temperaturas altas y con dos puertos de montaña. El embutido Spajariel ficha a Ania Aijanem. La pivot finlandesa, 1,88, 26 años, es absoluta con su selección en la modalidad de 3x3 y de 5x5. Procede de la primera división alemana. Tiene experiencia en España tras su paso por Ferrol en 2021. Según Pepe Vázquez, aportará gran experiencia y no necesitará prácticamente adaptación. Adaptación o adaptados al calor. No nos queda otra. Sigue la ola en la comarca del Bierzo. Ya ven que las temperaturas van a rondar los 40 y que para los próximos días incluso se puede superar de nuevo hasta los 41 grados en varios municipios del Bierzo. También hay algo de calima, lo que empeora la sensación térmica en la calle. Los vientos del nordeste o variables, pero serán flojos, aunque se intensificarán por la noche. El gobierno de España pide consejo a Red Eléctrica para saber si mantiene operativa las térmicas disponibles para generar energía en plena crisis del sector a nivel internacional y para garantizar en la medida que se pueda el suministro energético en nuestro país. Hoy el PP ha considerado nefasta la política, dice en el sector, que ha empobrecido la economía de comarcas mineras y sin alternativas y sin poder reabrir térmicas que hoy ya están clausuradas y casi desmanteladas. El gobierno mantiene los planes para terminar de cerrar todas las centrales térmicas de España. En Castilla y León o en el Bierzo los procesos dejaron ya imágenes como estas. Pero ahora hay dudas sobre si el carbón tiene que continuar en el mix energético nacional por la crisis energética internacional. Por eso la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha pedido a Red Eléctrica Española que evalúe si tiene que cerrar o no, por ejemplo, la térmica de Aspontes, para seguir generando energía con carbón. Todo bajo la mirada estupefacta de las comarcas mineras que aún no han recibido la transición económica prometida, sigue siendo necesario para generar energía. Nosotros siempre hemos denunciado ese cierre, ese hectáreo ideológico sin transición de las térmicas y que tanto daño nos han hecho en este territorio. El gobierno de Pedro Sánchez decidió desde el minuto cero no solo cerrar las térmicas, sino tener prisa en desmantelarlas. Y esa es la realidad que estamos sufriendo a día de hoy. Una comarca que sufre un castigo en materia de infraestructuras, pero también un castigo en este ámbito energético. Todo mientras otros países europeos demoraron el cierre de las térmicas hasta años, como el 2030 o el 2040. Pues sí que hubiésemos podido implementar una transición justa para esta tierra. Con lo cual, una vez más salimos perdiendo los bercianos, una vez más somos los grandes perjudicados de todo esto. El PP critica que siga existiendo carbón en las cuencas españolas y que se traiga del extranjero. Bueno, es que aquí tenemos minas, es la realidad. Que estén clausuradas, pero seguimos teniendo carbón. Yo creo que lo que se debió buscar y priorizar es seguir extrayendo de una manera más lógica. Mientras tanto, las cuencas mineras de toda la provincia de León esperan una reconversión que no acaba de llegar. En página municipal, el portavoz popular también se ha referido hoy a otros asuntos. Marco Moral ha recordado que el pasado 20 de enero su grupo municipal exigió acabar con el descuido, dice, con el que el equipo de gobierno trataba al casco antiguo, en general y al rañadero en particular. Parecía, dicen los populares, que se les había hecho algo de caso, pero que no acierta el equipo de gobierno ni cuando tienen una buena guía. Quieren considerar al alcalde como a la persona que no quiere terminar de concluir los trabajos en esta zona histórica de Ponferrada, por la que atraviesa, entre otros, el Camino de Santiago. Dicen que es evidente la suciedad, el abandono y que se ha limitado solo con la última actuación avanzada, 40.000 euros, a un lavado de cara por pura vergüenza, según el Partido Popular. Claro, la calle del rañadero lo que requiere es una inversión en profundidad, que la embellezca, sí, por supuesto, pero al mismo tiempo es necesario también que se recupere y que se dinamice. Pero este equipo de gobierno no está a esas cosas, este equipo de gobierno lo que está es a la foto propagandística y publicitaria del día y a nada más. Con lo cual, pues bueno, está bien que nos escuchen, porque este equipo de gobierno acierta cuando nos escucha, pero claro, el problema es que nunca hace lo suficiente. Y el legado minero en Ponferrada ha sido hoy objeto de análisis por el Grupo Municipal de Ciudadanos, que reconoce que es necesario y urgente acometer una actuación en ese lugar que ven en las imágenes. Las carboneras de la MSP, dado el avanzado estado de abandono que presentan, pero recuerda al alcalde, socialista, Olegado Ramón, que el derribo no es la solución. La portavoz liberal, Ruth Morales, propone darles una nueva utilidad a estas instalaciones. En este sentido, cree que se podría aprovechar como un reclamo turístico si ese espacio se convirtiera en un proyecto museístico, también vinculado a la historia de la minero siderúrgica de Ponferrada. Es una forma de poner en valor, dice la edil de Ciudadanos, y de potenciar la zona, así como de conservar el patrimonio cultural y arquitectónico, dado que se trata de una construcción singular vinculada a la Ponferrada histórica y minera. Hablamos ahora de sanidad. El Hospital El Bierzo reduce durante el segundo trimestre del año en casi 250 las solicitudes de pacientes que están esperando una intervención quirúrgica. Pero, sin embargo, la demora media sube en dos días. Ophthalmología es la especialidad con más pacientes, superó en este periodo los 1.300 casos. Y además, otros 904, calificados por el SACIL como de prioridad 3, no urgente, tardan más de seis meses en ser atendidos. El Hospital El Bierzo reduce en 242 pacientes la lista de espera, dato positivo, pero el negativo es que la demora media sube en dos días. El área de cirugía es la que más tiempo tarda en atender con 166 días, mientras que otorrinolaringología atiende en dos meses. Ophthalmología es la que más demandantes en una intervención soporta. En el segundo cuatrimestre del año, su cifra se eleva a 1.338, con una demora media de 124 días. Los pacientes de prioridad 1, casos urgentes, son atendidos en su totalidad en un máximo de 10 días. En prioridad 2, con una urgencia menor según el SACIL, más del 57% de los pacientes son intervenidos después de 90 días. El 33% de las personas que demandan una intervención y que tardan al menos tres meses en lograrla, se cifra en 904 personas. En el segundo trimestre del año, más de 3.400 personas han solicitado una intervención en los siete servicios que recoge el informe hecho público por el SACIL. Hablamos de industria, Botorantín Cimentos y los trabajadores de la fábrica de Toral han realizado una donación de 3.000 euros a los bancos de alimentos de Toral y del SIL en Ponferrada. Estos fondos se destinan a compra de alimentos y productos de primera necesidad para su distribución en ONGs y otras instituciones de ayuda social en todo el entorno. Este es el undécimo año que Botorantín Cimentos y su plantilla llevan a cabo esta iniciativa. Bueno, estamos hablando de máximas que superan incluso los 40 grados. Los trabajadores esperan más que nunca el fin de la jornada. Obreros, camareros, repartidores están trabajando bajo el sol en las horas de más calor y lo combaten como pueden. Todos llevamos mal la ola de calor, pero si se le suma esfuerzo físico bajo el sol o largas jornadas de trabajo en la calle, el buen tiempo lo que te pone es mala cara. Yo trabajo hasta la una y después vuelvo a entrar a las cuatro hasta las siete. Entonces sí, estamos a las cuatro, que es cuando más aprieta. Aguantar, aguantar y tener cuidado, beber un poco de agua, tomar los descansos, los máximos descansos posibles. Ya se superaban los 20 grados a las siete de la mañana, pero en las horas centrales del día alcanzamos los 40. Son nueve grados más que la media en esta época. Claro, nos toca trabajar mucho al sol, sobre todo por aquí, por estas calles, por los barrios, pues ya intentas aparcar en sitios que dé más la sombra y demás, pero es lo que toca, trabajar y lo que hay. Haces lo que puedes, yo me mojo de vez en cuando y poco más se puede hacer. Se suda mucho, es mucho peso y bueno, también adelgazamos, también nos viene bien que adelgazamos. Es la máxima histórica desde que en 1950 empezaron a registrarse las temperaturas en León. Las noches tampoco dan tregua. Pero bueno, yo vengo de un pueblo de la montaña de León y por suerte ahí refresca por las noches. Pero a quien le toca trabajar solo puede poner al buen tiempo también buena cara. La fábrica de luz sopla hoy 11 velas, 11 años desde su apertura. Fue un 14 de julio de 2011 cuando abrió sus puertas al público reconvertido en un museo nacional. Un cumpleaños que celebra no solo con un balance muy positivo de visitantes, sino que en breve va a recibir una catalogación importante que va a proteger esas infraestructuras. Bien de interés cultural por parte del gobierno central español. Caja Rural, porque somos el Bierzo, patrocina la noticia del día. Hace 11 años abría sus puertas la fábrica de luz. Resucitaba como espacio cultural lo que antes había sido una central térmica alimentada con el carbón de las cuencas del Bierzo y la Oceana. Fue, desde el primer momento, una apuesta por el patrimonio industrial y las personas que lo hicieron posible. Y puedes ir viendo cada uno de esos pasos desde la parte más social de lo que implicó esta industrialización en el Bierzo, esa apertura de minas, esta central térmica, hasta la parte de por dónde salía la electricidad y hasta cómo se elevaba la tensión en un transformador gigante para ya enviarla a gran distancia. La electricidad que producía aquí la MSP abastecía a buena parte de España. Aunque como central dejó de funcionar en 1974, la rehabilitación ha mantenido la misma esencia. Por aquí han pasado, desde su apertura, más de 220.000 personas. La gente valora muy positivamente todas las actividades que se realizan, desde las actividades didácticas a las exposiciones, las visitas, todas las actividades culturales que vamos generando a todo lo largo de estos años, todas las actividades científicas, entonces estamos realmente contentos. Una central que dejó de latir industrialmente, pero que volvió para salvaguardar del olvido el pasado minero de dos comarcas. No es el único aniversario museístico que celebra hoy una infraestructura cultural en Ponferrada. También el Museo del Bierzo cumple nada más y nada menos que 25 años. Abrió sus puertas un 14 de julio del año 1997, en lo que había sido la real cárcel en el siglo XVI. 25 años, desde ese 14 de julio del 97, entró en la red de museos de la comunidad en el año 2005 y en este periodo, en este cuarto de siglo, ha conseguido alcanzar los 600.000 visitantes, además de haber programado de muy alta calidad más de 100 exposiciones diferentes. Es además el museo que abrió las puertas a la recuperación museística en toda Ponferrada, porque después llegaron el resto de museos, como el de la radio, el de Ferrocarril, en la ciudad berciana. El arte también es protagonista en las últimas horas, porque el MITECO ha lanzado un programa Dinamizarte, para generar oferta cultural en los municipios de transición justa con jóvenes artistas. Está gestionado por la Fundación Ciudad de la Energía por Ciudad, Fomenta la cultura en 197 municipios de 7 comunidades autónomas. Potencia fijar la población y complementa así de esta forma, con esta iniciativa, su oferta turística. Acepta propuestas, hay que presentarlas de cualquier ámbito creativo. van a ser presentadas al público gratuitamente en espacios municipales. Los destinatarios de este programa, Dinamizarte, son artistas individuales, colectivos de todas las disciplinas, de música, teatro, danza, fotografía, pintura, escultura, performance y otras formas de expresión cultural modernas. Otro patrimonio inmaterial, el Camino de Santiago, necesita también ayuda y por eso la Diputación de León ha renovado por tercer año consecutivo su compromiso con 33 municipios por los que atraviesa al menos el Camino de Santiago francés a largo y ancho de la provincia de Alonesa. Va a financiar la contratación de 16 trabajadores que están destinados o destinadas a mantener la ruta pero también a atender a los peregrinos durante todo el trazado provincial que supera los 200 kilómetros. La institución provincial destina 235.000 euros a este programa que se articula gracias a la colaboración con los propios municipios beneficiarios. En el caso del Bierzo se financia la contratación de cinco trabajadores específicos que atenderán en Santa Colomba de Somoza, donde también habrá dos trabajadores, Molina Seca, otros dos tramos con dos empleados, además de Campo Naraya o Vega de Valcárcel. La inscripción para propuestas artísticas, sin duales o por grupos, va a estar abierta también en los próximos días. Un certamen literario en Cacabelo se convoca de nuevo, se hacen públicas las bases de la quinta edición del certamen internacional de poesía Manuela López del Consistorio. Se celebra cada dos años. Es un certamen que está abierto a libros de poemas escritos en lengua castellana, sea cual sea la nacionalidad o el país de residencia de los participantes. Participantes que pueden presentar una obra de temática libre, con la condición de ser inédita, incluido Internet, y que no esté presente en otros certamenes. También es una convocatoria que queda abierta desde la publicación de las bases. Se clausura el 15 de octubre del próximo año a las 23.59 horas. La documentación tiene que presentarse a través de la sede electrónica del Consistorio. Va a estar dirigida a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento Cacabelense. Nos vamos a publicidad, pero enseguida hablamos del deporte. Muchos temas de interés. Por ejemplo, el Previlei con forma benvivre, el Previlei Maglia, ha finalizado la segunda etapa de la 39ª edición de la Vuelta Zamora. Devin Short consiguió meterse en los puestos de cabeza, en la General, y se mantiene a un minuto de líder. Segunda etapa muy marcada por altas temperaturas. Se llega a comentar que fueron de hasta 44 grados con puertos de montaña. Fíjense que de los 137 participantes, solo pudieron terminar la etapa 40. Hoy, tercera etapa muy dura, de nuevo, con temperaturas muy altas, dos puertos de montaña. En vivo, finlandesa, 1'88 de altura, 26 años, es absoluta con su selección en las modalidades 3x3 y 5x5. Procede de la primera división de Alemania. Tiene una enorme experiencia en España porque la temporada 2021 pasó por el Ferrol. Según Pepe Vázquez, es una jugadora que puede aportar gran experiencia y que además aporta que no necesitará una adaptación enorme al juego en la Liga Española. ¿Quieres vivir en plena naturaleza tan solo 10 minutos de Ponferrada? La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y el Ayuntamiento de Carracedelo promueven la construcción de 32 viviendas de protección oficial en Posada del Bierzo. Viviendas pareadas, de diseño moderno y funcional, con garaje, amplio jardín y sistema de calefacción por aerotermia con suelo radiante. Infórmate ya en el Ayuntamiento de Carracedelo. Aprovecha esta oportunidad. ¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa los 1000 megas. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo. Adamo. ¿Eres inconformista? Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen calla. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca y paga solo una. Sol en Opticalia. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Ayudas a la vivienda rural joven. La Diputación de León ayuda a los jóvenes del medio rural para que puedan acceder a la construcción, compra o alquiler de una vivienda. Plato de solicitudes abierto hasta el 25 de julio. Más información, área de juventud de la Diputación de León. Sede electrónica www.dipuleon.es León Sostenible, transformación y desarrollo rural. Un proyecto impulsado en beneficio de nuestros pueblos por la Diputación de León. El intensísimo calor está marcando la 39ª edición de la Vuelta a Zamora, que partía esta semana, lo hacía con una primera crono conseguida en Portugal y que en la última cita de ayer, con varios puestos de montaña, se llegó a registrar hasta 44 grados de temperatura. Le hizo esa segunda etapa de esta 39ª edición, donde Devin Short, en las filas del equipo berciano, consiguió finalmente meterse en los puestos de cabeza en la clasificación general. Se mantiene de momento a un minuto del líder. Es una segunda etapa. La de ayer fue muy marcada por las temperaturas, con 44 grados, como decimos, en algunos momentos. De hecho, fíjense si la intensidad del calor causó problemas en el pelotón, que de los 137 participantes, solo 40 lograron terminar físicamente la etapa. Tuve que rescatar a muchos clubes y equipos y corredores para mantener la Vuelta a Zamora en esta 39ª edición. Hoy, tercera etapa, muy dura de nuevo, con altas temperaturas y con puertos de montaña. Escuchemos a Devin Short valorar la última etapa y al responsable del club valorar la de esta jornada. La carrera es dura, pero con este calor es muy dura. Pero sí, ayer muy bien el equipo, con muchas salvidas y un muy buen día para nosotros. Devin Short va a reafirmarse y el resto del equipo seguramente va a estar muy activo para poder intentar lanzar en una llegada al sprint posible a nuestro lanzador, a nuestro sprinter. Suerte para el premio de Maglia con Forma Sport en estas próximas horas. Decirles además que hay fichajes en el deporte berciano. Embutidos Pajariel ha anunciado uno de esos nuevos fichajes, Anja Aijanen. Es pitbot, es finlandesa, 26 años, 1,88 de altura. La futura es absoluta con la selección en varias modalidades, 5x5 o 3x3. Procede además de la primera división de Alemania. Pero tiene además importante experiencia en la liga española de baloncesto femenino porque ha pasado en la temporada 2021 por el Ferrol, por otro club que fue rival de las de Pepe Vázquez. Pepe Vázquez que aportará, dice ella, gran experiencia en la cancha, pero además que cuenta con otro elemento fundamental que no va a necesitar, por su participación ya en la liga española, de una importante adaptación al juego en nuestro país. No paran los fichajes, también ocurre en tercera federación. Fútbol en el Atlético, Ben Vibre, sigue reforzándose. Llegar a esta próxima temporada, ficha a Daniel Aldadete. Es central mexicano de 27 años y llega del club deportivo River, jugador que conoce a la perfección este grupo de Castilla y León de la tercera federación y va a aportar para el club, ha explicado, solidez y experiencia en la defensa ben Vibre. Es el octavo fichaje, ya fíjense, del conjunto de Miguel Ángel Miñambres. Baloncesto masculino, le plata. Hay que decir que en las últimas horas también se ha conocido concretamente el nuevo calendario con el que va a jugar el club en esta cuarta temporada, en la Le Plata, que comenzará, como decimos, después del verano, donde se espera conseguir algún buen resultado. Incluso, cómo no, aspirar, si pueden de nuevo, a subir a la Le Poro. Nova Vida, les ha ofrecido la información deportiva. EDAR, la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo, patrocina el tiempo. Ya ven, las previsiones para mañana. Seguimos en plena ola de calor. Se superarán 42, ven, en Torral de los Vados, Campo de Araya, en algunos municipios, bueno, pues temperaturas que no son normales en la comarca del Bierzo. Las mínimas, además, van a ascender. En casi ninguno de los municipios bercianos verán los termómetros en las horas más bajas de la jornada bajar de los 20 grados, excepto lugares como Candín o Peranzanes. Los vientos soplarán flojos, aunque tendrán una mayor intensidad a última hora de la jornada y especialmente, y de forma necesaria, muchos municipios por la noche. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos, un lugar para vivir. La que ven es la combinación ganadora del último sorteo de la... Bueno, la autoformada por los números 21, 26, 30, 41, 47 y 49. Complementario 22, reintegro el número 1. Y el agraciado, en el sorteo de la 11, ha sido el 91.031. Hablábamos de la Le Plata en baloncesto, del Ciudad de Ponferrada, que arranca el 8 de octubre en Vizcaya y se estrenarán como locales el 12 en Melilla durante la temporada, el día 8 de abril. Tendrá que jugar contra el Ubutizona. Mientras tanto, el equipo de la Le Barrio, como decimos, también sigue reforzándose, a pesar de que hoy hemos conocido de otros equipos algunas nuevas incorporaciones. Nos vamos con música. La orquesta, la joven orquesta, lionesa, tuvo en el monasterio de Santa María de Carracedo. Espectacular actuación en la noche de ayer, aunque caludosa. Tuvo que retrasarse incluso el concierto por las altas temperaturas. 65 de los cerca de 500 músicos que componen el colectivo participaron. Sobre el escenario de esta gran orquesta sinfónica, interpretó la obertura de Egmont, un conjunto musical compuesto por Beethoven para la obra teatral de Coet y la quinta sinfonía de Tchaikovsky. Con su sonido nos dejamos. ¡Feliz jornada! ¡Feliz jornada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!